Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a aprender a cómo utilizar el launchpad de Binance para poder optimizar estas criptomonedas que ya tengamos compradas y sacarle rentabilidad a unas criptomonedas que ya se están revalorizando de por sí en el mercado. De esta manera conseguiremos generar un interés compuesto gracias a este programa que nos ofrece Binance. Podremos invertir todos aquellos activos que tengamos comprados. Traducido al lenguaje de acciones, es como si tú compras unas acciones por ejemplo, de General Electric y te deja invertir esas acciones de General Electric para sacar más rentabilidad. De esta manera, conseguiremos rentabilidades superiores a las que tendríamos si solo invirtiésemos comprando criptomonedas. Por ello, si aún no te has creado una cuenta de Binance, te dejo aquí el link para que te la crees inmediatamente, dale click a las tarjetas y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y para eso lo primero que hacemos es registrarnos en Binance. Aquí ponemos nuestra cuenta, nuestra password, le damos al login, y ahora pues rellenamos el puzzle, nos va a mandar un código al teléfono móvil, lo verificamos inmediatamente. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya hemos entrado en Binance, nosotros lo que tenemos que hacer ahora para acceder al es irnos a los cuadraditos que aparecen aquí y nosotros vamos a hacer clic directamente sobre la parte que pone, plataforma de lanzamiento de tokens. Y aquí vemos los que están abiertos y en este caso, bueno, solo hay uno abierto, que es el Bitcoin ST, y nos dejará invertir, por un lado, la moneda de Binance, la criptomoneda de Binance, nos dejará invertir Bitcoin, y nos dejará invertir BUSD, lo que son los dólares, ¿vale? Los criptodólar estos que han sacado. Aquí abajo también podremos ver otros proyectos de Binance, también nos deja iniciar un proyecto de Binance, y por qué elegir a Binance, aquí nos aparecen los pros y las contras de lo que es Binance, de lo que nos proporciona, pero a nosotros lo que nos interesa, es lo de arriba, ver el o el activo y que ya ha funcionado para ver un poco cómo trabaja todo este sector del dentro de por eso nosotros si le damos a ver todo, veremos todos los programas y todas las campañas que ha habido, por ejemplo, en este caso del en este caso del que podríamos invertir la criptomoneda de el 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 BUSD, podríamos invertir todo, y aquí nos ponen las rentabilidades. En este caso, setenta y cinco por ciento para el CHZ, tres coma sesenta y cuatro por ciento y tres coma diecinueve por ciento de rentabilidad. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es que aquí no te lo va a pagar en efectivo, no te lo va a pagar en la moneda en la que estamos invirtiendo, normalmente te lo paga en tokens de otra criptomoneda nueva, que tiene ese valor, evidentemente. Por eso, nosotros, si por ejemplo, invertimos Bitcoin, pues podremos sacar otras criptomonedas de este proceso. Aquí abajo, por ejemplo, encontramos del Atlético de Madrid, hay muchos equipos de fútbol, la Roma, abajo también está el Paris Saint Germain, si le damos a ver más, aquí lo encontramos, el PSG, la Juventus, en fin, encontramos campañas bastante, bastante potentes, pero vamos a aprender cómo utilizar la que está activa actualmente, que es esta de aquí, la del Bitcoin ST, y en este caso, yo ya he metido Bitcoin en este pool, en este launch pool, yo he emitido Bitcoin, así que vamos a entrar aquí y vamos a ver cómo funciona. En este caso, aquí nos pone la criptomoneda con la que trabajamos, el periodo de farming, el porcentaje de rendimiento, y la cantidad de Bitcoin que yo haya metido. En este caso, pues, me ha generado esta cantidad de PTC ST y podemos reclamarlo en el momento que nosotros queramos, de hecho, lo voy a reclamar ahora para que veáis cómo funciona, le voy a dar a reclamar, te dice, una vez reclamado, su vez será transferido a su cuenta de spot, reclamar recompensas. Ya está, reclamado exitoso, ya no aparece ahí, ya le aparecerá en mi cartera todo aquello que acabamos de si nosotros, por ejemplo, queremos meter dinero, Bitcoin, o lo que sea, pues, podremos darle a comprar Bitcoin, si queremos comprarlo, a que a darle a steak, si queremos meterlo, para sacarle ese rendimiento, o podremos darle a reembolsar para sacar este Bitcoin que tenemos aquí, de la misma forma que nosotros hemos reembolsado el BTC ST, por eso yo siempre recomiendo que cuando vayamos a comprar criptomonedas, evidentemente, compremos criptomonedas, que podamos sacarle una doble rentabilidad, que se estén rentabilizando dentro del mercado, pero que también podamos sacarle rentabilidad dentro del de Binance. Otra cosa importante que queda por saber es el tema del tiempo que está activo esta campaña o este en este caso, pues aquí lo pone arriba, a la derecha, once días, ocho horas, once minutos, y cuarenta segundos. Si nosotros vamos a la parte de atrás, también nos lo pone, nos pone tiempo hasta que termine el y aquí nos lo pone también. Evidentemente, cuando se abren campañas nuevas y activos nuevos para poder invertir, nos pondrá en curso el número de aquellas campañas que estén abiertas, aquí aparecería otra, y nos pondría el tiempo de que está activo. Por ejemplo, en este caso, ya han acabado, ya pone que acabaron el veintitrés del uno del dos mil veintiuno. Ahora os voy a enseñar cómo se ve esto desde la versión móvil, ya que creo que es importante que aunque nosotros hagamos las operaciones desde el ordenador, que ya sabéis que yo lo recomiendo al cien por cien siempre, también pasemos a la versión móvil para poder estar monitorizando cómo van nuestras rentabilidades y cómo van nuestras operaciones. Así que vamos a la versión móvil inmediatamente. Bien, Tigris, ya estamos en el teléfono móvil y si no sabes utilizar la aplicación de Binance todavía, te voy a dejar un tutorial aquí en las tarjetas arriba a la derecha para que le eches un vistazo si todavía no sabes usarla. Como estábamos comentando, nosotros lo que estamos viendo ahora es el de Binance y no os creáis que es muy accesible desde la aplicación móvil. En este caso, nosotros no vamos a poder acceder ni desde aquí el panel personal que aparece a la izquierda, ni tampoco vamos a poder acceder desde el menú de abajo muy fácilmente. En este caso, nosotros lo que hemos hecho ha sido recordarlo bien, meter Bitcoin en el del programa que ya había abierto, vámonos a la billetera, y nosotros en la parte de aquí arriba a la derecha lo vemos, porque si nosotros fuésemos a la parte de o resumen, veríamos toda nuestra cartera, pero en la parte de nosotros, que por cierto, traducido al español, son ganancias o beneficios, podremos ver los programas en los que estamos participando. En este caso, nosotros tenemos un valor patrimonial que está reinvirtido de cero coma tres cincuenta y tres Bitcoin. Aquí te lo traduce a dólares y nosotros aquí abajo encontramos todos los holdings, te lo pone Bitcoin launch pool. Si nosotros hiciésemos clic sobre Bitcoin launch pool, pues accederíamos al programa en cuestión. Otra manera de la que podremos acceder a este programa es yéndonos a inicio y aquí en los anuncios que nos aparece, de vez en cuando, si nosotros giramos los anuncios, encontraremos el de launch pool. Hacemos clic y se nos abrirá esta ventana donde nos informará de todo lo que haya abierto, de las condiciones, y donde podremos realizar estas transacciones. Yo recomiendo siempre, como he comentado, hacerlo siempre desde un ordenador, porque tendremos todo más fácil, mucho mejor explicado, y más accesible. El objetivo del teléfono móvil es siempre controlar cómo van aquellos productos que hemos contratado. Bien, Tigres, hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que te haya servido. Dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de o suscríbete para tener el mejor contenido dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.